El rector de Logiat, Guillermo Narváez Osorio, dio a conocer que ya se están revisando y tomando acciones para la colocación de las cercas perimetrales a lo largo de las zonas más concurridas y próximas a la Laguna de las Ilusiones, luego de que se diera a conocer que estudiantes se acercan a las orillas del Cuerpo de Agua. ...de poner mallas muy similares a las que hicieron en el parque lineal, ahora que del paso es desnivel. ¿Aproximadamente cuánto estamos hablando? No, no lo sé, no lo sé, Pagoso debía empezar a ver el presupuesto y las capacidades, pero no es muy alto. La idea es que tampoco sea agresivo con el entorno. ¿Cuántos metros antes vaya? No, no sé, porque vamos a ponerlo en las zonas que son más peligrosas. ¿El parque de la magistería? No, 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 eso ya está, eso no es de lo nuestro, eso lo hizo el ayuntamiento del centro. ¿Dentro de la zona de la cultura? Dentro de la zona de la cultura, en las áreas donde están más los chavos, que es por la parte de DAEA, la parte que tiene que, o está en la cafetería. Vamos a, estamos revisando las áreas.